La casa de Caldron se encuentra en uno de los pueblos del condado de Damshung. Por la mañana comienza su día ordeñando a los yaks. Los lleva a pastar y después recoge los tesoros del día, el estiércol de yak. El pueblo se encuentra en el norte del Tíbet, en un terreno elevado, y la temperatura es generalmente baja. El estiércol de yak, por lo tanto, se convierte en el único combustible para la vida cotidiana de la gente. La temperatura es muy baja y si no fuera por el estiércol de yak, no tendríamos ningún combustible para calentarnos. Normalmente usamos el estiércol de yak para hacer fuego para hacer la comida. Una vez que hacemos el fuego, durará por un tiempo muy largo. Tenemos que hacer fuego para nuestra vida cotidiana y el estiércol de yak es muy importante para nosotros. Sorprendentemente, la quema del estiércol de yak no es incómoda, sino que desprende una fragancia herbal y sus restos se utilizan como fertilizante. Con información de la oficina en Lhasa, China, Noticias Xinhua.